El Light Pinting es una modalidad de fotografía nocturna que consiste en pintar con luz. Te creas un personaje o una composición antes en tu mente y luego la creas a partir de luces. No tiene por qué, puede ser una habitación oscura, un sitio con poca luz o si no un paisaje que sea de noche. No tiene por qué ser siempre con poca luz. Antes de salir de casa, en mi mente creo una composición o la foto y luego cuando llego al sitio que me interesa, ya sea un sitio abandonado o un paisaje, intento hacer la foto que he pensado en casa, iluminando con las herramientas que tengo. Puede ser cualquier tipo de fuente de luz. Normalmente lo que utilizo yo son linternas o una bombilla de 16 colores. Cada uno tiene sus gustos, pero para mí una fotografía bien hecha es acabar haciendo desde la cámara sin tener que retocarla la foto que he pensado desde casa o en mi mente. Lo que se necesita primero de todo es conocer el control manual de tu cámara y que la cámara tenga el modo Bull, que es un modo de exposición infinita. Después de esto, cualquier tipo de fuente de luz. Y ya para acabar, un trípode y un disparador. Con esto ya se pueden hacer fotos en light painting. A Barcelona, TMB. Es el que nos mueve.